Propiedad de Cristo Abre hoy tu corazón Date una oportunidad Y no le niegues a tu vida Toda la felicidad En su nombre Propiedad de Cristo Abre hoy tu corazón Date una oportunidad Y no le niegues a tu vida Toda la felicidad Tienes que intentarlo ya Hoy es un día especial Para comenzar de nuevo Tienes que dejarte amar Abre el corazón Y déjate amar Un amor verdadero Te quiero entregar Abre el corazón Y déjate amar Un amor verdadero Te quiero entregar Tienes un vacío inmenso Que no puedes llenar Si le abres tu corazón Él lo va a rebosar Él quiere cambiar tu vida Y darte felicidad Y con su amor verdadero Ya más educa tengas Abre el corazón Y déjate amar Un amor verdadero Te quiero entregar Abre el corazón Y déjate amar Un amor verdadero Te quiero entregar Y sigue el mambo Propiedad de Cristo Abre el corazón Abre el corazón Y déjate amar Un amor verdadero Te quiero entregar Abre el corazón Y déjate amar Un amor verdadero Te quiero entregar De tal manera Déjate amor Que su vida entregó Para darte vida eterna Y también la salvación Si lo quieres recibir Te daré la solución Solo tienes que aceptarlo Dentro de tu corazón Abre el corazón Y déjate amar Un amor verdadero Te quiero entregar Abre el corazón Y déjate amar Un amor verdadero Te quiero entregar Abre el corazón Y déjate amar Un amor verdadero Te quiero entregar Abre el corazón Y déjate amar Un amor verdadero Te quiero entregar Y a su nombre Propiedad de Cristo Abre el corazón Gloria al Señor Bendito sea el nombre Del Señor Muchísimas gracias Por estar con nosotros Conectado a Propiedad De Cristo TV Bienvenidos sean Todos ustedes A Propiedad De Cristo TV La verdad Que cada entrega De Propiedad De Cristo Nosotros lo hacemos Con corazón Con alegría Y qué bueno Que estás aquí En sintonía Con nosotros Claro que sí Claro que sí Nosotros gozosos De llegar A ustedes Bendito sea Dios Y damos gracias A Dios Por cada Cada momento Que nos da la oportunidad De dirigirnos A ustedes De dirigir Palabra de Dios De llevar Un mensaje De Dios Ustedes se merecen Lo mejor Pedimos disculpas Porque No nos avisaron Cuando íbamos A iniciar Y nos agarraron Así De repente Pero aquí estamos Queremos dar Lo mejor Para cada uno De ustedes Llevar Ese mensaje De Dios Hasta los confines De la tierra Y le damos gracias A Dios Padre Todopoderoso Por este día de hoy Presentamos el programa Presentamos A cada una De las personas Que nos están mirando Desde este momento Que están conectados Con nosotros A través de su celular De su computador De De su teléfono Del televisor Bendito sea Dios A través del cable O a través De la antena Bendito sea Dios Donde quiera Que esté llegando Esta señal Bendito sea Dios Queremos Bendecir Este día de hoy Queremos bendecirte Hermanos Decirte que abras El corazón Porque Dios Tiene mucho más Que darte Dios quiere hacer Grandes cosas En tu vida Dios quiere Más para ti Dios quiere Darte más Bendito sea Mi Señor Y mi Dios Y por eso Nos ponemos En presencia Del Señor Y le pedimos A Él Que nos ayude A vivir Confiados Confiados En Él Confiados En Su Palabra Confiados En Su Misericordia Por eso Vamos a cantar En este momento A nuestro Señor Vamos a pedirle A través De esta oración Que llegue A nuestros corazones Su presencia Y nos ayude A confiar En Él Nuestra confianza Nuestra dependencia Está únicamente Está únicamente En el Señor Nuestra confianza Nuestra única dependencia Está en Cristo Jesús Por eso a Él Le pedimos En este momento Que entre a los hogares En el nombre En el nombre de Jesús Padre En el nombre de Jesús Entra a los hogares En este momento Donde hace Tanta falta Tu presencia Y tu amor Y tu misericordia Padre Entra a los hogares A través De cada una De las personas Que están intercediendo Por sus casas Por diversas situaciones Por necesidades De salud Por necesidades Económicas Por necesidades Que los hogares Están pasando Día a día Padre En el nombre De Jesús Entra a los corazones Que más te necesitan Sí Señor Bendito seas Señor Mi confianza Está en ti A nada temeré Tu gracia Me sostiene Y tu amor Está en mí Mi confianza Mi confianza Está en ti Sí Señor A nada temeré Hoy puedo dormir Confiado Mi refugio Está en ti Y en paz Me acostaré Y me levantaré Y me levantaré Porque sólo tú Señor Me haces vivir Confiado Y en paz Me acostaré Y me levantaré Porque sólo tú Señor Me haces vivir Confiado Señor hemos puesto Nuestra confianza En ti Porque creemos Que tú todo lo puedes Señor Tú eres Todopoderoso Señor Te pedimos Que tomes El control De este programa Señor De nuestras vidas Mi confianza Mi confianza está en ti A nada temeré Tu gracia me sostiene Y tu amor está en mí Mi confianza está en ti Mi confianza está en ti Y a nada temeré Porque sólo tú Señor Con saludo Tú me haces vivir Confiado En paz Me acostaré Y me levantaré Porque sólo tú Señor Tú me haces vivir Confiado En paz En paz Me acostaré Yo me levantaré Yo me levantaré Sólo tú Señor Sólo tú Es escribir Confiado Configo en ti Yo me levantaré Espero en ti Yo me levantaré Que sólo tú Señor Solo tú Señor Confiado En paz Me acostaré Y me levantaré Porque sólo tú Señor Me haces vivir Confiado Yo sólo confío Confío en ti Espero en ti A dónde iré Señor Si no a ti Yo sólo confío en ti Espero en ti A dónde iré Señor Si no a ti Si no a ti Espero en ti Espero en ti Espero en ti A dónde iré Señor Si no a ti Yo sólo confío en ti Espero en ti A dónde iré Señor A dónde iré Señor Si no a ti Si no a ti A quién iré Señor A quién iré Señor A quién iré A donde iré Señor Si no a ti Señor en ti pídete tú eras mi confianza tu don en ti Señor bendito Señor gracias Señor mi Dios gracias Señor porque hemos puesto nuestra confianza en ti Señor y nadie ha confiado en ti sí Señor porque solamente tú tienes palabras de vida eterna Señor y nadie que ha confiado en ti ha quedado defraudado por eso mis hermanos les invito a que se queden conectados con nosotros en este su programa Propiedad de Cristo TV no te muevas porque en breve volvemos con tu programa Propiedad de Cristo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.